Mi nombre es José Ramén Pérez Albarracín y represento a las Juntas de Acción Comunal del Municipio de Pore. El día de hoy se está llevando a cabo la formulación del Plan de Desarrollo Departamental y para nosotros es importante incidir en las decisiones que se van a tomar con ocasión del Plan de Desarrollo. En estos momentos lo que más hacemos sin capié como Acción Comunal es la creación del Instituto Comunal Departamental entre otras series de necesidades que tienen nuestras organizaciones comunales en cada uno de sus territorios. Ya en lo que tiene que ver con vías, con infraestructura, acueductos veredales, ampliación de los acueductos, construcción de acueductos, pavimento de vías terciarias, mejoramiento, mantenimiento de las mismas, entre otras necesidades. Gracias a Dios contamos con un gobernador donde vamos a tener esa participación, esa inclusión. Va a trabajar, lo ha manifestado con las Juntas de Acción Comunal del Departamento de Casanare y por eso estamos hablando de una manera propositiva porque yo sé que así lo va a ser.